Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver a qué nivel está simple en la actualidad. Porque chicos y chicas está streameando, está dándole cañita a FPL y además, como veis, abajo a la izquierda, chicos y chicas, el logo ha cambiado. Y es que el tiempo en el que ha estado parado ha aprovechado para sacar un curso, un curso que decir que lo he visto en directo, al menos la parte gratuita, porque si no me equivoco habrá activado la de pago, que son 55 clases, si no recuerdo mal, a 140 euros. Es un año de clases, la va poniendo poquito a poco, yo vi como digo las tres gratuitas y la verdad que no estaba nada mal, no es de un nivel novato, es de un nivel medio avanzado. De hecho, si ponéis simple curso, lo veréis por internet, está subtitulado al español, échale un vistazo a ver si os interesa. Pues ya de paso quería deciroslo. Y nada, quería hablar con vosotros de simple, de ver el nivel actual que se muestra en directos, aunque aquí evidentemente no es lo mismo verlo en directo que verlo jugar partidos competitivos. Porque como sabéis, exceptuando el mes que ha estado en Falcons, no ha jugado ningún partido oficial. De hecho, en ese curso analiza uno de los mapas que jugó contra Falcons, que jugó con Falcons, perdonad. No sé si era contra Messi eSports, de hecho. Y es muy interesante la verdad todo lo que dice y cómo lo analiza. Pero bueno, decía que estaba muy nervioso en ese partido porque hacía mucho que no jugaba un oficial. Y es que ya llevamos bastante tiempo sin verle. ¿Vosotros? ¿Cuál creéis que es el motivo? ¿Es porque está esperando un proyecto que le interese? ¿Es porque aún no le convencen contra el Strike 2 y cree que no va a estar al nivel? Me gustaría saber vuestra opinión. Porque la verdad es que yo pensaba que era algo de meses, semanas. No había funcionado, no había ganado el Major. De hecho, supongo que esa no era la mejor noticia para Simple. Porque ahora el panorama es ¿dónde va a ir Simple? ¿En qué proyecto puede encajar? No sé si... ¡Puah! Madre mía, qué tortura le ha dado. De hecho, esto lo vimos, si no recuerdo mal, en el vídeo de Reddit. ¡Se está desesperando, pero Simple! Aquí no culpes al Counter 2, ¿eh? Esa ha sido movida tuya. Y bueno, como iba diciendo, chicos y chicas, las cosas como son... Zaiwou está a un nivel espectacular. Doki está a un nivel espectacular. Monesi está a un nivel espectacular. Y bueno, sobre todo Zaiwou y Monesi son jugadores que en CS se rendían súper bien. Y aquí la pregunta que tengo para vosotros. ¿Creéis que Simple, cuando vuelva, va a estar al nivel? Voy a decir de esos tres jugadores, ¿no? Que son los más sonados. En Landed, de luego, son los mejores sin lugar a dudas. ¿Se han adaptado todo el mundo? Hay gente que ha mejorado, hay gente que ha empeorado. Por ejemplo, yo creo que todos coincidimos que Nico ha empeorado y se está encontrando ahora. Zaiwou está a un nivel increíble. Monesi también. Bien, no sé si se excusa ya el juego, porque todos van poquito a poco adaptándose, jugando a un nivel increíble. Y tengo miedo de Simple, porque yo creo que es un jugador al que todo el mundo respetamos. Sin lugar a dudas, es el jugador que más nivel ha alcanzado en el juego de CSGO. Y el problema ahora es... Bueno, cómo va a decir el cabrón, cómo le gusta. ¿A qué nivel volverá? Hay gente que cree en él, o quiere creer en él. Hay otros que creen que no va a volver a nivel. Yo supongo que dependerá de la ambición que tenga y depende del proyecto. Así son las cosas. Es que es por votar. Es que yo creo que duele mucho, ¿no? Es como cuando ves a un jugador... Mira, me recuerda, por decir una cosa, ¿no? Como Neymar cuando se fue a Paris Saint-Germain. Un jugadorazo que dice, wow, su carrera, ¿dónde se va a ir? Con lo que me gusta ese jugador. Pues con Simple es igual, ¿no? Está ahora esperando una oportunidad. Y vamos a ver, vamos a ver. Al menos, mientras, podemos verle en streaming. Podemos verle en FPL, como sabéis, la liga más difícil del mundo. Y ojalá... Veamos más cositas de él, porque en el curso... No sé si lo he mencionado antes. Mencionaba que jugaba a Five Star con sus colegas. Y decía que era complicado porque tenía que enseñarle según qué cosas. O sea, evidentemente no está jugando partidas al nivel, ¿no? ¡Fuck! Veamos, veamos, veamos lo que va ocurriendo. Yo dudo muchísimo que el juego vaya a cambiar... Mucho más de lo... O sea, que no van a haber updates loquísimas, ¿no? Que vaya a cambiar movimiento, vaya a cambiar algo para que Simple vuelva. Yo creo que, chavales, el juego es el que es. No. Entiendo. Bueno, de hecho, hay muchos jugadores que han dicho que... Que no está al nivel de ese juego. ¡Toma, toma, toma! ¡Quita! Pero... Simple. Así están las cosas. ¿Qué vas a hacer, Titán? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! A ver, dos en medio. Un poquito fallón. Y ahí consigue la baza. Pues a ver, ¿qué hemos visto en este vídeo? Con el AWP y Scout muy guay. Con el AK también ha tenido sus ronditas. Pero, como digo, es... Son rankers. Son rankers, eh... Bueno, rankers, no me entendéis. Partidos de FPL. Pero ojalá le dé muchísimas horas, tío. Ojalá llegue el grindeo. Ojalá llegue la ambición de nuevo al ucraniano. ¡Qué barbaridad acaba de hacer el cabrón, tú! ¡Uf! No, sí, sí, sí. Tiene sus perlitas. El que tuvo, retuvo, ¿no? Esto es como montar en bici para él. Pero no sé. Me gustaría que dejarais en los comentarios eso. ¿Qué creéis que va a pasar con él? ¿Qué proyecto podría encajar? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero le quiera de vuelta, tío. No sé cuánto tardará. Por lo simple. Te echo de menos. Te echamos de menos. Porque en un evento como EM Dallas, el que está siendo donde están los mejores equipos del mundo... De hecho, este vídeo lo estoy grabando justo antes del mouse 9z. Espero de corazón que os haya ido bien. Pues eso, ¿no? Es que ahora está muy bonito el juego. Yo creo que ahora está en un punto increíble. Y además la base de jugadores también lo está demostrando. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa un montón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.